Te acaricia, que te invita el amor, que te invita a sentir y es tan bonito cuando este intérprete conecta con el público y que te hace librar y que te hace sentir y que te acaricia el alma con esa voz de todo. ¡Ah, chavos, me encanta! Te hace pensar definitivamente en esa razón de ser. Muchas felicidades. Y mira qué bonita razón de tenernos ahora reunidos aquí, el amor. El amor lo más grandioso y por lo que se crea el universo, por amor. Todo, absolutamente todo lo que iniciamos día a día es con amor. Y si no, no lo iniciarían. Es lo que nos mantiene vivos, lo que nos mantiene respirando, caminando, motivados. Así que el amor es algo tan increíble. Exacto. Que lo sientas, que lo goces, que lo compartas y en ese momento habrás entendido todo. La magia del amor, la magia de soñar, la magia que la divinidad penetre en ti y lo puedas transmitir y que te veas en mí y que yo me vea en ti a través de la magia del amor. Totalmente. ¿Qué te parece si invitamos al escenario a una persona que le gusta dar mucho amor? Me encanta. Es otra magia que también enamora, que te hace bailar. No sé qué nos traiga hoy este invitado especial, el creador de que hoy estemos aquí. El responsable. El responsable. Definitivamente. Señoras y señores, un fuerte aplauso para recibir al maestro, el cantante, el productor, Gustavo Sáenzio. Muchas gracias. La verdad me siento muy contento de poder estar aquí con ustedes y haber podido organizar nuevamente este show, que más que ahora es por internet, donde a la gente le gusta ver en la comodidad de sus casas, pero qué bueno que están ustedes acá en el teatro y estoy muy feliz de los artistas que participaron el día de hoy. La verdad que qué talento el que tenemos en Los Ángeles. Gente no lleva sangre fresca. Y yo quiero un aplauso para ellos, por favor, para lo que se escuchen. Un aplauso. Esa voz es la voz de mi hija, se ha de acuerdo con su estilo. Ahí sí que, como digo yo, no tenemos que envidiar nada a nadie, porque todos somos únicos en este sentido. Somos muchos artistas y todos somos diferentes. Mike, por favor, please, Mike, raise the hand. Y yo voy a bailar. Siempre que me pregunto ¿Qué como? ¿Cuándo es conmigo? Tú siempre me respondes Quizás, quizás, quizás Y así pasan días Y yo desesperado Y tú, tú siempre contestando Quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo Pensando, pensando Por lo que tú más quieras ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Siempre que te repito Que cuando voy Oye, tú siempre me respondes Quizás, quizás, quizás ¡Eh! 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 Siempre que te pregunto ¿Qué como? ¡Eh! 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 que no pasan y que vienen de nuevo al repertorio de las nuevas generaciones y bueno, yo ya las tengo aquí conmigo, next please. ¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Yo no sé si la podré encontrar, yo no sé, yo no sé, yo no sé volveré a querer, yo no sé, yo no sé. He querido volver a vivir el calor y la pasión de otro amor, de otro amor que me haga sentir, que me haga feliz como ayer. He querido volver a vivir el calor, de otro amor que me haga sentir, 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 que me haga sentir. El calor y el calor y el calor. Que me haga feliz como ayer y loco ¿Quién será lo que me pierde? ¿Quién se va? ¿Quién será? ¿Quién será lo que me dé su amor? ¿Quién será? 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!